Welcome to the kingdom Welcome Welcome tropa de bestias Espero que esten muy bien Sean todos bienvenidos a mi canal Soy el motherfucking leon man listo y dispuesto Como cada domingo para reaccionar A un nuevo capitulo de chingeki no kyo Y en sin mas preambulos vamos a Darle play let's go Historias Del pasado Ah vamos a Ver un poquito sobre el pasado De historia Crista Contando un poquito sobre Su vida en la Granja Chiquitita Que bonita La mamá de Crista La señora Crista Oh oh Me da mala espina eso Alguien iba a buscar a la madre Todas las noches Y ella salia muy elegante Estoy pensando cosas Cosas muy morbosas Que chucha hermano No Que fuerte Hermanito Empezamos fuerte este capítulo Chicos Que fuerte hermano Que fuerte Est ni Eres Que fuerte Buena Lo Ahí está la madre Qué actitud tan extraña Muy extraña la actitud de la madre De Crystal ¿Que no es Kenny? ¿Es Kenny? ¿Es Kenny? ¿Yo no soy la madre de esa criatura? ¿Qué? Wow Shit No, no No, no No, no, no 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 hermanito no No, no Esto no es necesario Manito no No No, qué fuerte Loco, no Dios mío Dios mío Quería empezar Haciendo un saludo Por todos ustedes Amigos míos Antes de continuar con esto Porque el capítulo Está demasiado Tenso Demasiado fuerte Está revelador Bueno Saludos amigos míos Fuertísimo Fuertísimo Partimos fuerte Joder 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 Qué cosas Qué huevos te faltaron Ah Hijo de puta Qué huevos te faltaron Rod Reis Tuvo que simplemente decir Que no tenía relación Ni con su mujer Ni con su hija Bueno O sea Se entiende el sentido De que si hubiera No sé Ponte tú Dicho la verdad Hubiera comprometido A su familia Pero aún así No sirvió de mucho Porque mataron a su A su mujer Pues bueno Esto es como Un poco contradictorio Ella No sé Es que Yo En su lugar Hubiera mostrado Un poquito más de huevos Bueno Que si hubiera mostrado huevos También Puede que me hubieran Asesinado a mí Bueno Una situación difícil Chicos Hay que Estar en esa situación Amigos Ay Ay Lo único que sé Es que tengo claro Que este capítulo Ha parecido demasiado fuerte Con la historia De Christa Dios Dios Buah Chicos Por cierto Y entre paréntesis Quiero agradecer Por Por el apoyo De la reacción Del capítulo pasado También Hemos superado la meta Bueno Los que son más antiguos En el canal Saben de qué meta hablo Es la meta Sencilla De pasar Las 10.000 visitas En cada reacción De Shingeki no Kyojin Hemos cumplido Las dos primeras Esperemos que esta No sea la excepción Muchas gracias amigos Pero no por eso No me voy a jugar Un cigarrito Jeje 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 Con el Buah Ah mierda Un mal día no tiene cualquiera wem Tranquila Hanji, se entiende Soka Un mal día no Estávenido Un mal Un mal Un mal ¿Qué es lo que está pasando? Así es, el poder de Eren Controlar a los demás con su grito Wow ¿Qué era su habilidad? Chicos, leí muchos comentarios en la reacción del capítulo pasado Y muchos Me dijeron que por qué no me sorprendí al enterarme de que Tanto Mikasa y Levi eran apellido Ackerman La verdad chicos es que yo sé que ustedes Puede que no todos hayan visto mis reacciones para atrás Pero yo en la reacción del último capítulo de la segunda temporada Dije que el único spoiler que me había comido durante toda la serie Era justamente ese El de que ambos eran Ackerman Es por esa razón que no me sorprendí Ni reaccioné a eso porque ya lo sabía Pero nunca está debás aclarar ese punto Que seguramente hay muchos nuevos Entonces Hay que aclararlo Pobre Eren, weón Va a quedar en la cagada hermanito Va a quedar en la manzaca Anda pacifista ¿Verdad? Ay, chicos Ha partido bueno el capítulo, weón Que querés que diga Está, está subulento La trama y la intriga me tienen Pero con los nervios de punta Estoy muy Nervioso, weón Bien Bien Muy bien La auténtica heredera Al trono Historia Race The real queen Hay que sacar a esos falsos Hay que sacar a los falsos A la falsa realeza que hay Muy bien Muy bien Bien conchet Madre, bien Se está dando todo muy bien Me gusta, me gusta esto Mierda, justo empieza a sonar el teléfono chicos Disculpen Disculpen chicos En otra circunstancia En donde yo corto los videos Esta parte no la hubieran visto ustedes Pero como estoy en esta nueva faceta De dejar el capítulo completo sin cortes Es que Pasan este tipo de situaciones Lo siento chicos Lo siento La próxima comandante Hanji Cuanta tensión chicos Cuanta tensión Que lindo lema Que lindo lema Kenny no descansa Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué pasa? Gracias. 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 Corruptos culiados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, chicos, ¿eh? Típico de la realeza y los gobiernos, weón. Ocultar información a su gente. Corruptos, concha madre. No, no, no. Gobierno culiado, weón. Típico. Todos los que... parece ser que todos los que se acercan a la verdad, cuando están a punto de descubrir la realidad, mueren. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo, chicos. Hay mano negra. Hay mano negra, pero... descaradamente, weón. Aún estás a tiempo, Erwin. Aún estás a tiempo de sacar la realidad a relucir. Hay mano negra. Hay mano negra. Estoy mirando, que no se acercan. Hay gente que se acercan. Hay gente que se acercan. Hay gente que es acercan. Hay gente que es acercan. Hay gente que encerra a miami. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, es como que me mantiene más nervioso aún. Me tiene tenso, me tiene nervioso esta wea. Esta trama me tiene pero con el culo abretado. Así que nada más que decir chicos. Espero que esta reacción les haya gustado. Si es así dale pulgar arriba, compártela con tus amigos, suscríbete al canal. Y nos vemos el próximo domingo para mi cumpleaños. Sí, el próximo domingo es mi cumpleaños. Y voy a estar haciendo obviamente igual la reacción. Aquí le chingué que no quede bien. Si se les quiere, nos vemos el próximo domingo. Entonces chicos, para mi cumpleaños. Exit from the kingdom. Gracias por ver este video. Suscríbete. ¡Suscríbete!